Bueno, Ministro, bienvenido a Mar del Plata, bienvenido al Espacio Peri. Muchas gracias. Bueno, acá, reconociendo a los chicos por el trabajo que hicieron, ¿no? Sí, yo te digo, el trabajo que es muy bien decir ellos, lo hacen todos los días. Tal vez este video, demostrarles sacar tres personas de un pozo de agua, recatando, salvándoles la vida, ha disparado una cantidad de elogios, pero es el reconocimiento a los guardavidas, aquellos que todos los días están arriesgando con otras actividades, en cuidar que otros se estén disfrutando, como lo está haciendo hoy la policía en el Operativo Sol, como lo hacen otro personal que trabaja para resguardar la vida de otros. Y la verdad que el trabajo de ellos, se irá arriesgando, con compromiso, y esto es lo que uno tiene que valorar, por eso quise reconocerlo, porque me parecía muy importante como hecho destacarlo, porque me parece que uno espera una sociedad así. Bien, recién uno de los chicos comentaba que es la primera vez que se reconoce el trabajo de ellos, ¿no? Bueno, me parece que son los ejemplos que uno tiene que reconocer, así como lo hicimos con aquel joven bombero a principio de año, como lo hicimos con la chica que rescataron a chicos que estaban prácticamente abandonados, de policía de la mujer. Bueno, hay muchísimos servidores públicos que todos los días hacen esto, y me parece que destacarlos, reconocerlos, es lo mejor que podemos hacer, porque son anónimos que todos los días contribuyen a que tengamos una sociedad mejor. Y me parece que hay que poner y valorar ejemplos buenos, y hay muchos, y muchas veces la sociedad no llega a verlo. Y estos son jóvenes que hacen su trabajo, pero que se comprometen todos los días, muchas veces faltando el elemento, no teniendo el sueldo que tienen que tener, y sin embargo, no dudan un momento en arreglar su vida por otro, y de meterse en el mar para hacer una vida con corazón y con la cabeza, pensando todo lo que aprendieron en su profesionalismo. Bien, la última, ¿cuál es el balance que hacen a nivel ministerio, no? Con el tema de seguridad, pasó enero, arrancamos febrero. Bueno, yo digo, terminó el primer tiempo, este primer tiempo que terminó tiene un saldo muy positivo, mucho más comparándolo con el 2015, que fue el último operativo Sol del gobierno anterior, este es nuestro segundo operativo Sol, el año pasado se mejoró, este año se consolidó muchísimo la mejora, y para nosotros, como digo, hay que seguir el segundo tiempo, no relajarse, por eso me junté con todos los intendentes del operativo Sol, estuvimos dialogando, viendo qué cosas había que mejorar, y la verdad que todos estaban muy agradecidos, elogiosos de la actitud que se había tenido, los compromisos por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal, en trabajar para que todos los que vengan a veranear, a descansar, tengan y lo puedan hacer con la mayor tranquilidad posible. Así que el esfuerzo de los guardavidas, el esfuerzo de la policía, de bomberos, de personal del ministerio en distintas actividades, en los controles de alcoholemia, en todo lo que estamos trabajando, para nosotros es un enelo bueno, que no hay que relajarse, hay que seguir trabajando muy fuerte en febrero, y que la gente venga muy tranquila a descansar a todas las costas y en nuestras sierras. Por último, ¿qué le recomienda a la gente, al turista que viene a toda la costa, y a toda la provincia de Buenos Aires? Que sienta que está descansando de cuando agarra la ruta, que no se apure, que va a llegar igual, que la distancia parece larga, pero no son tan largas, que una hora más, una hora menos, no cambia, pero sí cambia en entender que viaja muchas veces con una familia, o hay una familia que lo espera, y que hay un montón de familias que circulan por nuestras rutas, y que los accidentes de la ruta terminan siendo fatales o muy graves. Así que, a cuidarnos desde ese primer momento, no ingerir alcohol, a la cosa normal, a no entretenerse, distraerse con los teléfonos celulares, y viniendo tranquilos y empezando a disfrutar de el que viene de Buenos Aires desde la ruta 2, el que viene de otro lado desde la ruta 11, o de las distintas rutas que llegan a cualquiera de los lugares de nuestra provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Santiago Carraro, fui uno de los guardavidas que participó en el rescate que se viralizó. Bueno, mi labor en este rescate estaba en el puesto central, cuando recibimos por el Handy la señal del rescate. Nos acercamos con una camioneta, recorrimos más o menos 900 metros y llegamos al rescate a acompañar a los compañeros que ya estaban trabajando para sacar a las tres víctimas que estaban dentro del agua. Y bueno, fue entrar nadando, ayudar a los compañeros a salir y ir sumándonos de a poco a hacer una cadena humana para ir saliendo. ¿Qué tal? Mi nombre es Martín Caiz, también participé en el rescate, estaba de ladero, viene a ser el puesto del lado. Tuve que correr aproximadamente 300 metros, más o menos, como para llegar de apoyo. Y mi labor también, llegué como cuarto, quinto guardavidas, que entré a salvar hasta que llegaron mis otros compañeros y entre ellos, entre todos, podemos sacar a la persona. Una recomendación, traten de tenerle un poquitito de respeto al mar, porque el mar tiene sus maldades, tiene sus pozos, sus desclaves, entonces, bueno, traten de tenerle un poco de respeto, más que nada. No miedo, pero respeto ante todo. Aparte, el clima, me repito, es muy cambiante, ¿no? Por el momento no tenés nada de viento y de repente... Y el clima en Montehermoso, te corrijo, es medio cambiante en cuanto a eso, porque ya en estos últimos años estamos teniendo un clima bastante extraño y están soplando vientos de diferentes lados, en un minuto te puede cambiar el viento. En cuanto a las edificaciones que se han hecho en toda la zona costera, ha modificado también lo que vendrá a ser la playa, la playa de Monte, de toda la costa argentina, así que hay que tenerle un poco de cuidado, no miedo, cuidado, más que nada. Bien, por último, ¿cómo se prepara el guardavidas? ¿Qué come? ¿Qué hace? ¿Cómo entrena? No, no somos tampoco superhéroes, sino somos personas normales. Sí, lo que hacemos por ahí durante el año es nadar, correr, la alimentación, bueno, como todo entrenamiento, una alimentación adecuada, una buena hidratación, y más que nada en estos días por ahí que estamos trabajando, y eso, por ahí, fijarse en la forma de comer algo que sea más livianito y no tan pesado en el momento de entrar al agua y andar más rápido, digamos. Así que, bueno, básicamente una buena alimentación y una buena hidratación y un descanso. Muchas gracias, chicos. No, gracias a vos, eh.